Buenas noches amigos, les habla Giovanni Burgos para el canal Suena el Chofar. Hoy es junio 7 del 2015. El artículo de hoy está bien variado, hacía rato no nos veíamos, no había podido tener tiempo para poder seguir con esta serie de videos, pero pude sacar un tiempo con mucho esfuerzo para poderle traer a ustedes unas noticias que yo sé que les van a interesar mucho. Este video tiene varias secciones, lo divide de la siguiente manera. Voy a hablar sobre el grupo Bilderberg, la reunión que van a tener lugar en este mismo primera y segunda semana de junio en Austria. Voy a hablar sobre una interpretación de un popular canal de YouTube que se llama Profesor Doom, que habla sobre la película Ipet Go 2 y con unas fechas que él ha podido interpretar dentro de su análisis e investigación para el asteroide y otra para el Nuevo Orden Mundial, que son julio 7 y septiembre 23. No necesariamente quiere decir que yo esté de acuerdo con esas fechas. Lo traigo simplemente como una investigación de otra persona y la parte mía de la traducción y poner las cosas en conjunto para que ustedes lo puedan entender. Voy a hablar sobre el proyecto Rayo Azul o Blue Beam en un video y una pequeña reseña de qué trata. Y definitivamente tenemos que seguir hablando del planeta Nibiru. Esto es más real que cualquier otra cosa. Aquí tengo la prueba de cuatro horas de investigación del doctor Bob Fletcher, una de las autoridades en investigación sobre este planeta. Es muy real, es más real de lo que usted se lo imagina. Y aquellas personas que desvirtúan a Zacarías y Chin pues están en todo su derecho de hacerlo, pero también tienen que contemplar que hay personas que quieren desacreditar también a otros para que usted crea lo contrario. Entonces, yo ya vi todo el video, las cuatro horas, hay información, imágenes, documentos súper secretos del gobierno donde se expone en realidad qué es lo que está pasando y cómo hace un par de décadas desde el presidente Reagan se conoce la trayectoria del planeta para entrar en órbita solar, en la órbita de la Tierra y como me decía alguien, es imposible que un planeta le pegue a la Tierra, no le pegue a un planeta es la basura cósmica que trae consigo el planeta la que va a hacer caer las estrellas del cielo y va a afectar la manera como vivimos. Por eso el Señor me tenía estudiando sobre el Nibiru y ese planeta que es muy real. Si ustedes entran a internet se van a dar cuenta que cada vez hay más y más información sobre el acercamiento de este planeta a la Tierra y eso explica todo lo que está pasando a nivel fenómenos naturales acá en la Tierra, volcanes, terremotos, mareas, lluvias, climas extremos bueno, no quiere decir que es porque usted no recicla o porque usted no cuida el medio ambiente eso es pura mentira y eso es pura distracción cortinas de humo para sacarlos a ustedes de la verdad de lo que ellos saben se viene un planeta que tiene una órbita de 3600 años aproximadamente eso es lo que coordinan muchos investigadores así como el cometa Halley y que está cada vez más cerca de la Tierra y su efecto de gravitación en la parte de las ondas electromagnéticas son cada vez más fuertes y se seguirán sintiendo cada vez más fuertes en la medida que el planeta se acerque y por último un video del Papa Francisco invitando a todo el mundo al ecumenismo posiblemente para la reunión que va a tener el día de Yom Kippur o fiesta del día del perdón o de la expiación de todos los pecados día del juicio se conoce como Yom Noraim también en el hebreo y que va a tener lugar en Estados Unidos en el Congreso y las Naciones Unidas al Congreso nunca había ido el Papa y este mensaje lo da desde el Vaticano escuchen la voz con la que hablan parece un cordero parece una persona inofensiva parece un hombre tan bueno pero lo que está haciendo es una invitación para que todas las religiones del mundo quepan en una sola tal cual como los globalistas los illuminati los mazones o como usted las quiera llamar quieren hacerlo bueno vamos a empezar entonces con la presentación para eso volvemos a leer Apocalipsis 6 del 12 al 17 vi que el cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto el sol se oscureció como si hubiera vestido de luto la luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval el firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar los reyes de la tierra los magnates los jefes militares los ricos los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas todos gritaban a las montañas y las peñas caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del cordero porque ha llegado el gran día del castigo quien podrá mantenerse en pie bueno Bilderberg que sabemos de la próxima conferencia secreta del grupo Bilderberg esto es fecha 2 de junio de este año dice entre el 10 y el 14 de junio en la ciudad austriaca de Telf acogerá a la conferencia secreta del grupo Bilderberg una reunión anual a la que asistirá a más de un centenar de personas más influyentes de todo el mundo el club es famoso por su manera confidencial de hacer negocios lo que a tenor de muchos contraviene los principios democráticos bueno ustedes ya deben saber que se trata este grupo esto es lo más secreto lo más satánico donde se reúnen para tomar decisiones acerca de lo que va a pasar en el mundo esta última reunión o sorpresa el tema para discutir es la eliminación del papel moneda para implantar lo que se llama la moneda virtual o la tecnología al chip y este es el motivo de la reunión ahora quiero que vean en donde se van a reunir en este hotel en austria siempre son hoteles super lujosos con la mayor seguridad del mundo con con todas las comodidades para esta gente que gobierna el mundo esto si es fecha de creo que hace un año agosto 26 del 2014 donde ya se rumoraba donde iba a ser la reunión quiero que miren la figura del hotel porque es muy importante para el video más adelante entonces acá dice la alianza de mejor que el dinero tiene un plan or orwelliano que quiere decir esto en en el 1910 se reunieron unos banqueros poderosos para crear lo que se llamaba la reserva fiera federal y hoy se están reuniendo otros en estos días para eliminar esa misma reserva federal e implantar lo que se conoce como el papel perdón el dinero si que no es de papel es decir el dinero virtual los bitcoins la marca de la bestia y esta está muy acelerada porque mira las reuniones que están teniendo a cabo quería traer esto muy sencillo para no alargarlo otro tema que tiene que ver con lo mismo dice los australianos el 25% de los australianos se pondría un chip implantado para pagar por sus cosas eso es un estudio una encuesta rápida este es el tamaño del chip como un grano de arroz y mucha gente estaría dispuesta a implantárselo inmediatamente eso solamente lo traje como referencia y aquí quiero que miren esto esta es la estación de Neumayer en la Antártida una estación alemana acá quiero que vean ustedes una cosa más adelante en el video la van a ver pero lo importante que quiero que vean ustedes es donde está que está en la Antártida y en la Antártida que pasa hay un fenómeno que se conoce como la noche eterna al particular fenómeno que empieza todos los 21 de junio o sea ya va a empezar y tiene y que tiene su contra cara en su polo opuesto el Ártico con el inicio del solsticio de verano la noche eterna se produce por la inclinación del eje de la tierra con respecto a su órbita alrededor del sol lo que causa que el astro mayor y sus radiaciones no incidan directamente sobre el territorio Antártico durante los 6 meses que dura este periodo que se inicia el 21 de junio solsticio de invierno durante el mismo el sol no llega a elevarse mucho sobre el horizonte así como tampoco llega a ocultarse del todo durante la noche que es lo que quiero que se den cuenta que en este momento va a empezar una temporada donde va a estar solo noche en esta estación de Neumayer se va a ver solamente mucho tiempo se va a ver en la noche y hay un video si ustedes entran a la página de de la estación de Neumayer que dice ustedes ven el video donde se ve claramente y ahorita se los voy a mostrar donde están en los dos planetas el Nibiru y el sol juntos Nibiru está detrás del sol es por eso que no se puede ver sino mirando hacia el sol eso es lo que lo hace más complicado de ver porque solamente se ve cuando uno mira hacia el sol porque en este momento en la posición que está Nibiru está detrás del sol por eso toca verlo con una cámara o con gafas especiales porque no se puede mirar directamente con un telescopio porque dañaría su vista inmediatamente ya van a ver en el video de que se trata aquí está la Antártida Antártica está acá está Argentina está en la parte del polo sur y el Ártico está en la parte norte la base Neumayer como les dije alemana es una base alemana que está en la Antártida ya lo pueden encontrar lo voy a dejar en las referencias y el proyecto Rayo Azul como ya les dije el Blue Beam es una teoría de conspiración esto lo pone Wikipedia inventada por el canadiense Serge Monast según la cual se involucraría el gobierno de los Estados Unidos el grupo Bilderberg y la NASA entre otros para producir apariciones extraterrestres y divinas artificiales con la supuesta intención de quebrantar la conciencia humana y facilitar el camino hacia un nuevo orden mundial esto no es una teoría de conspiración esto es real las personas que van a caer en esto son las personas que no están y no tienen su base bíblica y su salvador no lo tienen bien conocido como su Mesías Jesús Yeshua y van a caer aún los elegidos cuando estas cosas sucedan es el engaño más grande a través de los hologramas a través de tecnología para para quebrantar la conciencia humana como dice acá y hacerles creer cosas como apariciones en el cielo que ellos mismos van a negar su fe y van a apostatar y se van a rebelar contra Dios bueno Atenas Grecia no pagó la la deuda eso no es parte del video pero ahí como me pasé pues lo anuncio entonces que van a encontrar ahora en el video van a encontrar mucho material visual van a encontrar videos sobre el grupo Builderware videos sobre iPad Go 2 el video lo traduje yo en su totalidad van a encontrar en español de otro canal el proyecto Bluebeam o Rayo Azul y van a encontrar imágenes sobre Nibiru de otro canal con subtítulos que yo le coloque para que ustedes lo comprendan y van a encontrar el video del Papa hablando solo un pedacito en inglés el resto es en español invitando a las personas al ecumenismo de sangre como lo llama él bueno me despido ya no vuelvo a aparecer en el final del video espero que les haya gustado este video este nuevo video ha sido difícil por cuestión del tiempo pero estamos pendientes de seguir propagando el evangelio de nuestro Señor sigan estudiando sigan hablándole del Señor a su familia orando los unos por los otros este no es un canal que no hable del Señor este es un canal bíblico este es un canal que está presentando los eventos del mundo a la luz de la palabra del Señor por lo tanto aquellas personas que pronto piensen que no pero acá no se habla nada de Biblia ni nada otros temas tendremos más oportunidad de hablar temas bíblicos específicos sobre la palabra de Dios pero estos temas toca darles prelación al tema como tal a la luz de la palabra de Dios después entraremos a estudiar la palabra como tal me despido para suena el chofar Giovanni Burgos muchas gracias Dios los bendiga nos vemos muy pronto chao chao esta es una escena de la guerra de las galaxias Bilderberg 2015 tú nunca vas a encontrar una peor escoria que esta debemos tener precaución en Austria el lugar y la fecha de la próxima reunión de las élites secretas unidas bajo la bandera del grupo Bilderberg han sido revelados este viernes el punto de reunión estará custodiado por las fuerzas antiterroristas del país anfitrión la policía local austriaca ha confirmado que la conferencia tendrá lugar en el opulento interélpen hotel en las montañas de Austria cerca de Telfs en un comunicado de prensa la policía austriaca reveló que los esquemas de seguridad para la reunión se mantendrán operativos desde el 9 hasta el 14 de junio de 2015 como suele ser costumbre en las reuniones del club Bilderberg el encuentro real de los delegados se llevará a cabo entre el jueves y el domingo de esa semana es decir entre el 11 y el 14 de junio el comunicado de las autoridades señala que el dispositivo de seguridad para la reunión de Bilderberg será parte de la misma operación de la policía que garantizará la seguridad de la reunión del G7 un evento mucho más público que está previsto que tenga lugar a principios de esa misma semana el 7 y el 8 de junio en el castillo del Mau en Baviera Alemania además la policía austriaca informa que en coordinación con la policía alemana fuerzas especiales adicionales de la policía serán movilizadas para garantizar la seguridad durante las reuniones conocidas como COBRA estas fuerzas son la principal unidad táctica antiterrorista de operaciones especiales de Austria no forman parte de la policía federal de Austria sino que están directamente bajo el control del ministerio federal del interior de ese país informa Infowars mientras que los medios de comunicación habitualmente no dan a Bilderberg la suficiente cobertura mediática caracterizándolo como un grupo de tertulia existen innumerables ejemplos de que la organización tiene un impacto directo en la política mundial que han sido documentados en los últimos años dando lugar a acusaciones de que la naturaleza del grupo es esencialmente antidemocrática en 2010 el secretario general de la OTAN y miembro de Bilderberg Willy Klaes admitió que los asistentes a Bilderberg están obligados a poner en práctica las decisiones políticas que se formulen durante la reunión los críticos de la organización aseguran que Bilderberg ha influido en importantes eventos mundiales de antemano eligiendo presidentes y primeros ministros de forma regular mostrando total indiferencia por el proceso democrático ¿cómo están todos? pienso que cuando les dije que tenía la respuesta de cuando esto iba a suceder que yo se los iba a decir pienso que estamos un paso más cerca pienso también que estoy inclinando un poco más hacia la postura de que esto tiene que ver con el proyecto Bluebeam y les voy a mostrar cómo llegué allá lo que quiero hacer es recordarles acerca de unos videos que hice previamente acerca de un asteroide que viene hacia la Tierra que pasará muy pero muy cerca Julio 7 muy importante de esta fecha Julio 7 en esta presentación yo creo que todo está cerca a todo acerca de este supuesto asteroide que puede destruir gran parte de los Estados Unidos y el nuevo orden mundial que va a venir enseguida hice un video sobre eso también son dos eventos separados e indistintos y hay un par de cosas que me llevan a esto voy a compartirles uno de ellos en este instante ¿de qué se trata esta proyección? trata de un meteoro o una roca que llega a la Tierra en un futuro cercano que va a causar grandes estragos en el mundo va a caer muy cerca de Puerto Rico el Caribe y esas pequeñas islas pero va a afectar a todo el mundo no solo a Puerto Rico la última que proyectaron nos mostraron como iba a haber un solo gobierno en el planeta Tierra ellos estarían viviendo en una especie de isla artificial que estaría flotando en medio de un océano negro y sucio veamos si lo escuchamos correctamente hay dos eventos separados e indistintos que se hablan acá uno le fue mostrado una proyección de un asteroide golpeando la Tierra en la costa este cerca de Puerto Rico el segundo evento fue el nuevo orden mundial que llegó después de ese evento dos eventos separados piense de esta manera usemos los dos videos que yo hice acerca de Armageddon la película e Impacto Profundo la película en cada una de estas dos películas hubieron dos eventos separados e indistintos que pasaron en Impacto Profundo tenemos un enorme meteorito roto en dos partes primeramente llamado Wolf Bitterman cuando se dividió el grande se llamó Bitterman y el pequeño Wolf Bitterman impactó la Tierra y un arma nuclear fue disparada en el espacio o fue usada para detonarlo en el espacio lo mismo ocurrió en Armageddon habían pequeños meteoritos que golpearon la Tierra el general dijo dieron la Tierra desde Finlandia hasta Carolina del Sur muy interesante que ha estado por 20 años de esta compañía deal.com website y donde muchos escritores la han usado para obtener su información para escribir sus libros estos meteoritos golpearon la Tierra hicieron daño a la Tierra y hubo una explosión nuclear que tuvo lugar en el espacio que dividió algo esos son los dos eventos ahora les voy a mostrar como el segundo evento en cada una de las películas y el segundo evento el que está hablando acá el señor sobre el nuevo orden mundial todo tiene que ver con CERN el portal y les voy a mostrar como el evento del asteroide va a tener lugar en julio 7 voy a decirles como llegué allá y también otras cosas también una película de los 80 va a mostrar todo lo que queremos saber acerca del portal acerca de cómo va a ser abierta o por lo menos cómo lo explican de cómo es si eso es lo que es usted se dará cuenta de lo de a medida que avancemos esta es la película iPad Go 2 yo acabo de hacer un video sobre esto explicando cómo iPad Go es Tepi al revés la primera vez la primera ocasión la primera era dorada como usted lo quiere interpretar hay muchas interpretaciones de la palabra Tepi de Sep Tepi Sep Tepi significa la primera era dorada o la primera vez que los dioses gobernaron la tierra ahora ya vimos que la cabra significa el dios de todas las cosas sería la primera vez que el dios de todas las cosas va a gobernar la tierra miremos acá al final de la película de iPad Go 2 usted se dará cuenta que hay un sol que manda estas ondas acá vemos un aguijón de un escorpión en la medida que usted ve esto usted se va a dar cuenta de que un asteroide o un objeto viene del cielo y le da a la pirámide acá veamos entonces algo va a impactar desde el cielo en el tiempo que el sol y usted puede darse cuenta que el mejor tiempo en el cielo es cuando el aguijón de la constelación de la constelación escorpión está esto es lo que nos están diciendo entonces cuando es el mejor momento para ver la cola de la constelación de escorpión veamos para visitas de noche julio y agosto son los mejores meses para observar esta bella constelación eso es lo que están tratando de decirnos el sol y la constelación de escorpión eso es lo que estamos mirando acá mismo y los mejores tiempos para verla primera semana de julio quizás julio 7 eso es lo que nos están diciendo un meteorito cae del cielo le golpea la pirámide puede ser estados unidos por la pirámide que está en el billete en la parte de atrás del billete del dólar puede ser entonces si esto es acerca de iPad Go 2 o Tepi Go 2 o la segunda era dorada entonces que tiene que hacer la cabra con todo esto acuérdense lo que les dije son dos eventos distintos diferentes uno es el asteroide y el otro es el portal la liberación marcar el comienzo para el nuevo orden mundial acá vemos el segundo evento veamos Capricornio la cabeza de cabra o la cabra del mar como ver la constelación de Capricornio la constelación de Capricornio se ve mejor temprano en la noche en septiembre y octubre en septiembre y octubre entonces como estamos buscando dos eventos distintos es el evento que va a tener lugar en julio el asteroide y el evento que va a tener lugar en septiembre que todo el mundo está hablando septiembre 23 va a ser este el día cuando el portal se abre pienso que esta película de los años 80 que les voy a mostrar tiene la respuesta y pienso que también puede responder la pregunta acerca del asteroide ¿será el proyecto Bluebeam o será real? esa puede ser la pregunta y la respuesta ahora recuerde que les dije que son dos eventos separados que pasaron en cada película de Armageddon y Impacto Profundo concéntrese en la explosión nuclear que tiene lugar de segundos después de que un evento ha pasado ya en la tierra el asteroide ya golpeó impacto profundo entonces la segunda pieza es destruida pero se necesita un arma nuclear para lograrlo veamos aquí Superman vuela hacia Francia porque los terroristas en Superman 2 y él acaba de tirar el elevador en el espacio tenía una bomba de hidrógeno o nuclear ¿vieron las ondas? miren las ondas como las vieron acá acá las explosiones de la bomba nuclear de la bomba nuclear envía las ondas y ¿qué hace? veamos un Tesseract boom un cubo Tesseract ¿lo vieron? un cubo bueno un Tesseract que es un cubo según la traducción esto es mientras continúa con el diálogo la persona del video y ahorita va a liberar el SOT S-O-D para que ustedes lo busquen esto es lo más cercano que puedo llegar lo ven ahora libera a SOT el perverso el malo lo que quiero que usted haga voy a repetir esto un par de veces ustedes van a darse cuenta de un hombre con un aviso en su cuerpo aquí mismo y va a decir el fin del mundo está muy cerca veamos miren ahí 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 tiene el aviso el fin del mundo prepárese para encontrarse con su perdición no es esto loco veamos esta imagen de Obama haciendo signos satánicos y lo van a gritar SOT 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 usted lo va a ver en este entonces 1 2 3 SOT 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 estos son los hologramas del proyecto Bluebeam es una parte del componente del proyecto rayo azul usted lo puede buscar en internet y ya vamos a dar la explicación a esto acá están hablando de la zona fantasma y si ven un cuadro un cuadro de cristal un cuadrado de cristal acabamos de ver la zona fantasma había ese cristal cuadrado que se convierte en un tesera con cubo que dijo ella que puede ser abierto con una explosión nuclear en el espacio tal cual como lo vimos en Impacto Profundo y en Armageddon la zona fantasma es una prisión y un portal que lleva a la zona fantasma si todo es acerca del portal la explosión nuclear CERN va a abrir el portal en septiembre y el tiempo de la constelación cuando mejor se puede ver Capricornio esa es mi opinión yo creo que el proyecto Blue Beam que usted acaba de ver en la película de los 80 Superman 2 todo fue acerca del proyecto Blue Beam piense acerca de esto para que tenían que tener esta película cuando podían haber dejado escapar de la presión si querían espero que esto explique un poco muchas gracias conocido como el proyecto Blue Beam o en español Rayo Azul que tiene como finalidad el desarrollar una serie de acontecimientos entre ellos la intimidación para cambiar todas las creencias todas las religiones por una sola de tal forma dando inicio como les comenté al principio del dichoso nuevo orden mundial pero este proyecto ¿cómo funciona? ¿cómo se lleva a cabo? su característica principal es el engañar a las masas por medio de hologramas salidos de satélites en el espacio y una supuesta comunicación telepática artificial y otras tantas cosas que enseguida explicaré esta teoría se desarrolla en cuatro fases la primera trata de la eliminación de todo vestigio arqueológico sobre todo si tiene un peso religioso para lograr esto se valdrán de tecnologías como el HAARP por ejemplo u otras que tengan el potencial de modificar el clima para hacer un terremoto artificial en ciertos puntos del planeta tierra y posteriormente sacar a la luz descubrimientos falsos que supuestamente probarían que todas las religiones han sido mal interpretadas por miles de años la siguiente etapa es donde entran las imágenes holográficas pero en proporciones sumamente enormes las cuales serán emitidas por satélites desde el espacio y además de la obimagen también vendrán acompañadas por sonidos estas imágenes de tres dimensiones serán de diferentes dioses como Jesucristo Mahoma y Buda la imagen del dios que se verá dependerá mucho de la fe mayoritaria de cada pueblo ciudad o etnia y estas imágenes se presume hablarán en todos los idiomas y propondrán una religión un anime global como dato interesante los hologramas cada día avanzan más y son más comunes para ciertas actividades como ejemplo tenemos los siguientes vídeos los siguientes ¡Suscríbete al canal! Esta fase trata sobre una comunicación telepática bidireccional, lograda gracias a ondas de frecuencia muy baja como la VLF y baja como la LF. Esto también es conocido como charla artificial, con el objetivo de hacer creer a las personas que Dios les habla desde dentro. Esto será logrado por máquinas muy desarrolladas, llenas de datos sobre nosotros, los seres humanos, datos sobre ideologías, cultura, tradiciones, religiones, política y otras cosas, para poder tener una conversación inteligente y no escuchar a una máquina que repite siempre lo mismo. La última fase hará que en todo el mundo la gente entre en una psicosis colectiva, porque se creerá que seremos invadidos por extraterrestres con intenciones más que maliciosas. Esto provocará que diferentes naciones quieran utilizar su arma absoluta, armas nucleares, lo cual solo empeorará las cosas por el gran rechazo de todas y todos. Además será creer a los cristianos que está sucediendo el acontecimiento que se conoce en la Biblia como rapto, y aunque muchas personas si serán desaparecidas, la verdad es que será solo para matarlos al estar en contra de los ideales del nuevo orden mundial. Por último, con la ayuda nuevamente de las ondas de baja frecuencia, las cuales viajarán por cables coaxiales, fibra óptica y líneas telefónicas, llegando a un microchip especial se hará creer a las personas que están pasando por acontecimientos sobrenaturales. Por ejemplo, ver en pantallas de televisores cosas extrañas, que por muchos serán interpretados como fantasmas, espíritus, demonios, etc. Después de todo esto, dejando a la población en un pánico sin precedentes, aceptarán sin dudarlo más la nueva religión e ideales que les trae este dios verdadero, en busca de paz. La persona a quien dio a conocer esta teoría fue un periodista canadiense llamado Sergi Mounas, quien después de publicar los protocolos de Toronto 666 y el proyecto Blue Beam NASA, entre 1994 y 1995, empieza a sufrir paranoia al recibir múltiples amenazas de muerte, y no solo a él, sino también a miembros de su familia. Por lo que este periodista decide educar a sus hijos en su casa, desafortunadamente el gobierno de Canadá le quita a sus hijos por dicha decisión y pasa un día en la cárcel. El 5 de diciembre de 1996 muere de un paro cardíaco, y al poco tiempo también un colega suyo relacionado con el tema del proyecto Rayo Azul, por la misma razón, paro cardíaco, ambos sin un registro anterior sobre problemas cardíacos o del corazón. Sea falso o verídico este tema, la última opinión la tienen ustedes. Sea falso o verídico este tema, la última opinión la tienen ustedes. Sea falso o verídico este tema, la última opinión la tienen ustedes. Sea falso o verídico este tema, la última opinión la tienen ustedes. Sea falso o verídico este tema, la última opinión la tienen ustedes. Sea falso o verídico este tema, la última opinión la tienen ustedes. Sea falso o verídico este tema, la última opinión la tienen ustedes. Sea falso o verídico este tema, la última opinión la tienen ustedes. Sea falso o verídico este tema, la última opinión la tienen ustedes. Sea falso o verídico este tema, la última opinión la tienen ustedes. Sea falso o verídico este tema, la última opinión la tienen ustedes. Sea falso o verídico este tema, la última opinión la tienen ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I speak the language of the half. Gracias por ver el video. Tengo en mis manos esta celebración de unidad cristiana que ustedes me han enviado. Esta jornada de la reconciliación. Y desde aquí me quiero asociar a ustedes. Padre, que sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Es ese es el slogan, el lema de este encuentro. Una oración para que el Padre conceda la gracia de la unidad. Este sábado 23 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, voy a estar con ustedes. Espiritualmente, con todo mi corazón. Buscando juntos, pidiendo juntos, la gracia de la unidad. La unidad que está germinando en nosotros. La unidad que comienza sellada por un solo bautismo, el que todos tenemos. La unidad que vamos buscando juntos en el camino. La unidad espiritual de la oración. Los unos por los otros. La unidad del trabajo conjunto. En la ayuda de los hermanos, de los que creen en la soberanía de Cristo. Queridos hermanos, la desunión es una herida en el cuerpo de la Iglesia de Cristo. La desunión es obra del padre de la mentira, del padre de la discordia, que siempre busca que los hermanos estén divididos. Hoy, reunidos, yo desde Roma y ustedes allí, pediremos para que el Padre envíe el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Y nos dé la gracia de que todos sean uno, para que el mundo crea. Y me viene a la mente decir algo que puede ser una insensatez. O quizás una herejía, no sé. Pero hay alguien que sabe que pese a las diferencias, somos uno. Y es el que nos persigue. El que persigue hoy día a los cristianos. El que nos unge con el martirio. Sabe que los cristianos son discípulos de Cristo. Que son uno, que son hermanos. No le interesa si son evangélicos, ortodoxos, luteranos, católicos, apostólicos. No le interesa. Son cristianos. Y esa sangre se junta. Hoy estamos viviendo, queridos hermanos, el ecumenismo de la sangre. Esto nos tiene que animar a hacer lo que estamos haciendo hoy. Orar. Hablar entre nosotros. Acortar distancias. Hermanarnos cada vez más. Yo estoy convencido de que la unidad entre nosotros no la van a hacer los teólogos. Los teólogos nos ayudan. La ciencia de los teólogos nos van a ayudar. Pero si esperamos que los teólogos se pongan de acuerdo, la unidad recién se va a lograr al día siguiente del día del juicio final. La unidad la hace el Espíritu Santo. Los teólogos nos ayudan. Pero nos ayudan las buenas voluntades de todos nosotros en el camino y el corazón abierto al Espíritu Santo. Con toda humildad me uno a ustedes como uno más en esta jornada de oración, de amistad, de cercanía, de reflexión. Con la certeza de que tenemos un solo Señor, Jesús es el Señor. Con la certeza de que este Señor está vivo, Jesús vive. Vive el Señor en cada uno de nosotros. Con la certeza de que nos ha enviado el Espíritu que prometió para que realizara esa armonía entre todos sus discípulos. Queridos hermanos, les mando un saludo muy grande, un abrazo. Un rezo por ustedes, un rezo junto a ustedes. Y por favor, les pido que recen por mí, porque lo necesito para ser fiel a lo que el Señor quiere de mi ministerio. Dios te bendecirá. Dios te bendecirá. Dios bendecirá a todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.